Música Música Lunes de la semana 27 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37 En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba Y le preguntó maestro que debo hacer para conseguir la vida eterna Jesús le dijo que es lo que está escrito en la ley que le es en ella El doctor de la ley contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo has contestado bien si haces eso vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén Pajarico cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote El cual lo vio y pasó de largo Igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió el que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo, anda y es tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pasaje de hoy es una de las páginas más felizmente redactadas del Evangelio La parábola del buen samaritano Solo nos lo cuenta San Lucas La pregunta del letrado es buena ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le remite a la ley del Antico Testamento Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo Que es tan deuteronomio cilevítico Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor Pero tiene una inquietud con el significado del término prójimo El Antico Testamento enseña que el prójimo es el israelita Y también es el forastero extranjero que ha ido a vivir al territorio de Israel Jesús le responde al maestro con una hermosa parábola En la que da un nuevo sentido al término prójimo Ante cualquier persona de cualquier origen que se encuentre necesidad Prójimo es quien se acerca a él para ofrecerle ayuda Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Es decir, comportarse como prójimo Es todo lo contrario de lo que hace el sacerdote y el levita Que por venir del templo de Jerusalén Y para no hacerse impuro Se eleja del hombre herido que estaba medio muerto El prójimo no es el que se acerca a mí a pedirme algún servicio Sino aquel al cual yo descubro necesitado Y a quien acompaño para cuidar su vida Y devolverle su dignidad Aunque pierda tiempo, bienes, honor, estima Al que encontramos en nuestro camino es por ejemplo un hijo en edad difícil Alguien con problemas, un familiar menos oportunado Un enfermo a quien nadie visita Claro que resulta muy cómodo seguir nuestro camino Y hacer como que no hemos visto Porque decimos que tenemos cosas muy importantes que hacer Eso le pasaba al sacerdote y al levita Pero el samaritano reaccionó diferente Este se paró y los primeros no Los primeros sabían muchas cosas Pero no sabía amar en su corazón El buen samaritano por excelencia fue Jesús Él no pasó nunca de lado de uno de los que necesitaban Sin dedicarse en su atención y ayudarle eficazmente Ahora va camino de la cruz para entregarse por todos Y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo El de la entrega generosa Sobre todo a los pobres y marginados Al final de nuestra historia y el examen será como Sobre todo Ernesto Jesús nos preguntará ¿Me dieron de comer? ¿Me visitaron? Etcétera La voz de Jesús suena hoy claramente para mí Anda y haz tú lo mismo Dios los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones